Compañeros, compañeras, en primer lugar, agradecerte Chavo por la invitación, agradecerle a los compañeros y compañeras de Satsay. Yo creo que la verdadera rebeldía es estar con los compañeros y compañeras trabajadores. Si le va bien al país, le va bien al movimiento obrero. Nunca el sindicalismo combativo que está en esta mesa se entregó, acordó, se regaló. Fue en la lucha y en la resistencia como se terminó con la experiencia de la derecha en la Argentina. Y va a ser con la lucha y con la resistencia como vamos a ganar las próximas elecciones. La provincia de Buenos Aires es donde el movimiento obrero se hace fuerte y por eso molesta. Los programas neoliberales vienen a bajar los salarios. Tenemos este año un año bisagra. Es un tema de que compartimos el programa con los trabajadores y trabajadoras porque es el de ellos. Lo que estamos haciendo es aplicar el programa del movimiento obrero en la provincia de Buenos Aires. Al movimiento obrero no le puede ir bien si al país y a la provincia le va mal. Tenemos que seguir caminando para adelante. Y caminar para adelante es apostar en esta provincia a un Estado presente, a los derechos. La gran disyustiva de este año es si vamos a elegir la derecha o vamos a elegir los derechos. Muchísimas gracias compañeros y compañeras.